¡Hola, hola, preciosos amiguitos! Estamos listos para compartir con ustedes nuestro pan cotidiano para hoy que se titula Rescatado por los Romanos. Sé que están listos con la Biblia, así que les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 23, versículo 11. Vamos a leer. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El profeta Gabo estaba exactamente en lo correcto. Su predicción de que Pablo sería arrestado en Jerusalén se hizo realidad tan pronto como el apóstol llegó a la ciudad. Algunos de los judíos de Asia Menor reconocieron a Pablo en el tiempo y comenzaron a gritar todo tipo de cargos falsos contra él. Los guardias literalmente tuvieron que llevar a Pablo a un lugar seguro o los judíos lo habrían despedazado. Cuando llegaron a las escaleras que conducían a la torre de Antonia, donde los soldados estaban ubicados, Pablo pidió permiso para hablar al pueblo. De pie, en lo alto, por sobre sus cabezas y fuera de su alcance, comenzó a hablarles en su propio idioma. El pueblo estaba enojado pero muy curioso. Escucharon sobre la historia de su conversión hasta que llegó a la parte de que Dios lo llamó para ir a los gentiles. Entonces explotaron. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Luego la turba enloqueció completamente. Tirando de sus ropas y arrojando polvo al aire echaban espuma por la boca, tratando de alcanzar a Pablo. Pero el capitán de la guardia lo llevó adentro para su seguridad. El soldado no sabía de qué se trataba todo esto, pero estaba por descubrirlo. Desnudando a Pablo hasta la cintura, ordenó que se lo azotara en el típico estilo romano para que confesara. Pero cuando un oficial ató al prisionero con las correas, Pablo hizo una pregunta. ¿Es legal para ustedes azotar a un hombre que es ciudadano romano y que no ha sido condenado? El capitán se detuvo y se preocupó hasta que su acción de atar a Pablo para ser azotado pues era ilegal. Desató sus manos y ordenó una audiencia ante el Sanedrín para el día siguiente. Pablo había sido miembro del Sanedrín y sabía que sus integrantes estaban divididos. Los fariseos creían en una resurrección al final de los tiempos y los aduceos no. Así que decidió decir, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Su comentario funcionó. Los fariseos querían proteger a Pablo, pero los aduceos querían matarlo. El concilio entero se dividió y comenzó a gritar tanto que el capitán de la guardia tuvo que escoltar a Pablo hasta un lugar seguro. Aquella noche Jesús descendió y alentó a Pablo. Wow, amiguitos, qué interesante esta historia. En este momento les invito a juntar sus manitas, cerrar sus ojitos para hablar con Dios. Buen Padre Celestial, muchas gracias porque cada día, Señor, tienes un mensaje especial para nosotros. Gracias por este nuevo amanecer. Pedimos tu protección y tu dirección para cada actividad que vamos a realizar y que puedas bendecir a las personas que están en necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos amiguitos. Recuerden compartir este devocional y los espero mañana con un nuevo devocional. Hasta pronto y bendiciones. Amén. 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 Amén.